¿Qué es la guerra de la independencia? Todo lo defienden las urnas, las urnas. Cuando invade Napoleón no había urnas. Pero los elementos de legitimidad del cuerpo político español, de la nación española, estaban ahí. Y salieron a defender su país. ¿Qué pasa? ¿Lo sometieron a votación? ¿Qué, peleamos con los franceses? No. Se fueron a por ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es la nación española? Entonces, ese es el gran debate de la justicia. ¿De quién es España? España es de todos los españoles. Y si no, no hay España. Por supuesto habrá España. Habrá una España convulsa, en crisis, en guerras civiles, en forcejeos y en ruina. Pero esta es España. La España desde hace más de dos siglos. España a base del régimen constitucional, la nación. ¿Qué es lo que se quiere encargar con de pumpido esos traidores a lo que juraron en su día? ¿Qué es guardar y hacer guardar la constitución y tal? Lo que quiere es cargarse ese principio básico. Que España es propiedad de los españoles. Quiere decir, es Cataluña de los catalanes, Aragón es de los baturros y, no sé, Castilla la vieja de nadie. De quien quiera cogerla porque no tiene derecho a nada. Porque esa es su mentalidad. Vienen a la separación de Cataluña en cómodos plazos y la destrucción del País Vasco y de Navarra, que por supuesto quedarán convertidos en lo que ya son una dictadura separatista que vivirá de España machacándola. Pero a eso vamos. Y eso es lo que se debate en esta cuestión de los jueces. Si va a haber jueces dispuestos a legalizar la destrucción de la nación, no hay más. De la nación como sujeto político siempre quedarán españoles. Quedaremos dando la murga hasta el final. De eso que no tengan dudas.